Muy bien, otro banco, el tercero ya, estaría al borde del colapso. El Pacific West está en estos momentos tratando de calmar a los inversionistas después de que sus acciones cayeran en los últimos días y hoy perdieran la mitad de su valor. Peor aún, esta misma tarde Financial Times reportó que hay un cuarto banco, el Western, este es un banco de Arizona que estaría en problemas un día después de que la Reserva Federal volviera a subir los intereses por décima vez en más de un año para tratar de bajar una inflación que se resiste. Los republicanos culpan a la administración, pero los demócratas aseguran que la economía va bien. Así que son, como dije antes de ir a los comerciales, dos visiones para un mismo país y hoy tendremos esas dos visiones. La doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración, representante del partido Vox de España aquí en los Estados Unidos, también miembro del partido republicano, está con nosotros. Así que la presento primero como invitada. Muchísimas gracias por estar acá. Y Maribel Balvin, que es parte de la casa, analista demócrata. Muchísimas gracias por estar acá. Siempre un placer. Cómo no. A ver, entonces yo hago la pregunta básica. ¿Cómo va la economía? ¿Va bien? En números, en números la economía sigue creciendo, no al nivel que se suponía. Ha bajado un poco el crecimiento, pero la economía sigue creciendo. Las personas siguen gastando. Claro. El dinero sigue rodando. Por eso es que entonces los federales tienen que volver a hacer lo de los intereses para ver si se para, lo que hemos visto que no ha sucedido. Ahora, lo que decías acerca de los bancos, Juan Manuel. Todos estos bancos están hablando de que, fíjate, que es el problema de que los intereses han subido tan rápido y que de repente no han podido, no pueden ajustarse. Eso se sabía cuánto hace. Todos sabemos, hace dos años quizás, que dijeron, una vez que empecemos a tratar de controlar la inflación, la única forma, método económico que se ha utilizado a través de los años, aunque no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, es que tiene que subir los intereses. O sea, que estos bancos, que estos ejecutivos, de repente se despierten y digan, y se desayunen, de, ah, fíjate, es que los intereses han subido. No, tú sabías eso. O sea, son este grupo de inversionistas en todos estos bancos que quieren achacarle. Son los culpables. Bueno, es su incompetencia. Hemos visto que ellos van a perder su dinero, obviamente. Porque, de repente, vamos a echarle las culpas o no. Hay muchos aspectos y hemos visto lo que demostró cuando fueron a hacer las auditorías primarias, de los primeros que cayeron, que vimos todas las cosas que estaban haciendo, que simplemente no estaban cumpliendo con regulaciones, no estaban haciendo, y que se sorprendieron de que los intereses estaban subiendo tanto. Aquí tenemos una visión. ¿Cómo va la economía? La economía va, pues, al contribuyente estadounidense le ha costado la gestión pésima de la administración de Joe Biden un promedio de 10.000 dólares. La economía va tan bien que las familias que ganan menos de 40.000 dólares están arruinadas y no llegan a final de mes. La economía va tan bien que la gente no puede llenar los tanques de sus coches. Y, por supuesto, la economía va tan bien que seguimos con una crisis de distribución, logística, en fin, y bancos cayéndose. Va tan bien como cuando estaba Barack Obama y va tan bien como cada vez que ustedes toman la Casa Blanca, porque es un gustazo vivir con ustedes. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo dije. Sí, por supuesto. Usted dijo que va estupendo y que vamos creciendo. Perdón, perdón, los trabajos que se crean, por cierto, en los sectores no productivos, sino en el tema de hoteles, en temas de servicios, que no son trabajos reales, es decir, de inversión, de crear trabajo, no han vuelto a las estadísticas o los datos pre-pandemia. Eso para empezar. Falsifican los datos, mienten al consumidor, pero la realidad es que la gente no llega a final de mes. Vaya usted al supermercado, por favor, y vea. Y esa es la realidad. La narrativa esa, yo lo siento. No hay narrativa, hay hechos. ¿Cuánto gasta usted el promedio más al mes? Un momentico. Hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. Ustedes no lo son. Si hay que ser consecuente, ustedes no lo son, porque falsifican todos los datos. A ver, vamos a datos. Datos. Una encuesta de Gallups que dice que el 48% de los adultos de Estados Unidos están preocupados por sus depósitos en los bancos. Esto es un dato. Sí, eso es cierto. Pero si yo tengo 250 mil dólares en el banco, yo sé que eso es lo que está asegurado. Mientras no sea inversión. Los próximos 250 mil los voy a poner en otro banco. Qué bien, qué buen nivel de vida y qué seguridad dan a los contribuyentes. Qué bueno cómo crece nuestra economía. Vamos a comparar estos datos como cuando gobernaba Donald Trump. No te interrumpí. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Hablamos de la economía. Los números de la economía ni se los inventan, ni se falsifican, ni se sacan de los lucros. Una, están ahí 4, 3.4. Claro que sí, porque nunca comparan con lo que estábamos viviendo con la administración. Hablamos de precios de gas, hablamos de precios de la leche. Creo que entonces, como experto, como tú debes definitivamente ir a la Casa Blanca. No, no, yo no me considero una experta, me considero una consumidora que es una víctima de lo que está haciendo esta administración con nuestra economía, que es hundirnos a niveles, vamos, históricos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?